cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena bienvenidos como siempre en la temperatura 9 de julio es 18 grados una décima la humedad del 39 por ciento y de esta manera ponemos con este servicio breves en cadena con toda la información más importante y la síntesis como hacemos cada día bien es el día nacional del kinesiólogo estamos recordando que nuestro país se instituyó el 13 de abril como reconocimiento a la labor de los profesionales y en el año 1937 se creó la escuela de kinesiología dependiente de la universidad de buenos aires donde el curso logra transformarse luego en la carrera con una duración de tres años bajo la iniciativa del doctor octavio fernández que permanentemente se lo recuerda en función precisamente de lo que ha brindado para la profesión y la gratitud y el saludo a cada uno de ellos por lo que le brindan a sus respectivos pacientes como así también las sugerencias y recomendaciones que hacen al resto de la población en forma constante para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros bien en este momento hay 57 mil 957 personas que han fallecido en la argentina como consecuencia del avance del cobit ya prácticamente no hay curva es bastante como les decíamos ayer bastante hacia arriba en el mundo 2 millones en 935 mil 271 personas ya no viven a consecuencia de la pandemia más causas de cobit 19 en 9 de julio 31 nuevos infectados en el día de hoy es el informe del comité de crisis que mañana lo va a estar brindando a la hora de 8 30 que hoy por el corte de luz que en un rato te vamos a estar haciendo referencia no se pudo brindar esa información y máxime cuando no se sabía a qué hora se podía originar la reparación del servicio bueno hay ahora un total de 3 mil 135 personas que han tenido comida los cuales 174 están vigentes fíjense como en pocos días sigue la curva ascendente o mejor dicho cómo va creciendo los sospechosos han subido a 68 los internados son 16 gracias a que todavía teníamos más personas en el marco del cobit los aislados aumentaron a 1497 y se han recuperado 2829 y de estos casi 1500 mil 30 por ciento son los que se presume que pueden estar teniendo comida en las próximas dos semanas este es el dato clave para que nos sigamos cuidando y máxime con toda la información que se conoce en el día de hoy de las distintas autoridades gubernamentales como epidemiológicas recomendando precisamente el cuidado al extremo punto tal que ayer le contábamos que el grupo de docentes son los docentes le pidieron a las autoridades de la provincia cartera sanitaria y educación bueno en algunos casos hasta cerrar las escuelas cuál fue la respuesta que no hay casos de tal incidencia donde cobiden los establecimientos educativos como para llegar a una situación de estas características o de esta naturaleza a salvo situaciones muy particulares hoy como está viviendo el colegio san austin con con varias burbujas suspendidas bailadas como consecuencia de que me refiero al distrito de 9 de julio para aquellos que están siguiendo los informes en toda la zona así que para tenerlo presente en este sentido bueno hoy también se siguió vacunando en la sociedad rural de 9 de julio con el sitio pleno de hospital ayer hubo un récord de vacunados 770 con vecinos recibieron la dosis contra el COVID-19 bueno conjuntamente con esa buena noticia de la cantidad de vacunados estaba la otra cara cual era que se originaron algunos desbordes en algún momento del día como consecuencia que hubo aglomeramiento de gente muchos llegaron antes de la hora pactada y se encontraron con aquellos que habían estado en tiempo y forma y conjuntamente con ellos tenían que aguardar cierto espacio hombres mayores de edad y demás un grupo se molestó hizo alguna queja no se respetaba el distanciamiento y como consecuencia de ello tuvo que llegar la policía lo cierto es que hoy han arribado al distrito 600 nuevas dosis de la vacuna Sputnik es la que se van a estar suministrando de un mediante se va a vacunar el sábado y conjuntamente con ellos van a llegar más dosis si dios quiere se va a terminar esta semana más allá de algunas quejas mirando el sentido de vacunación y el sentido de la salud en definitiva 4000 personas van a estar vacunadas en una semana el 9 de julio a este ritmo hay que mirar esa situación y conjuntamente con ellos la comprensión bueno gran parte de los distritos han pasado a fase 3 otros siguen en fase 4 como 9 de julio y los menos van en fase 5 esto lo ha adelantado el jefe de gabinete en horas de la mañana de hoy cuando dio a conocer todo el informe epidemiológico y la situación por la que se está atravesando en el territorio de la provincia de buenos aires conjuntamente con ello adelantó que por alto riesgo epidemiológico así lo calificó carlos bianco al tener un aumento del 20 por ciento de los casos en las últimas dos semanas se pasa directamente a la fase 3 bueno 9 de julio está en una zona de riesgo en el límite que va a depender de cada uno de los otros que sigan fase 4 o que descienda a la fase 3 con lo que ello significa fundamentalmente es el horario comercial el que más se constriñe y después bueno la gente se molesta se queja porque necesita que el comercio esté precisamente activado así que la insistencia es que nos sigamos cuidando y que va a depender exclusivamente de nosotros más las recomendaciones de los profesionales de la salud a los fines precisamente de evitar más contagios y conjuntamente con ellos más personas infectadas paralelamente a ello también se han conocido más decesos en el distrito en las últimas zonas como les venimos comentando y eso también tiene que ser un movilizador para evitar que un ser querido no quede en el camino de la vida de las manos del covid o le corte la vida pasamos un segundito por la cámara de comercio y tenemos más noticias los comercios locales le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad hoy más que nunca cuentan con vos para seguir estando allí cuando lo necesites compra en los comercios locales apoya a tus vecinos y a tu ciudad cámara de comercio industria producción y bienes raíces de 9 de julio bien bueno antes que desde de seguir con las noticias quiero hacer un agradecimiento público a todos los mensajes que recibimos de ustedes los que nos siguen que está este ver es en cadena aumentando en audiencia así que muchísimas gracias pero le decían los mensajes en de reconocimiento en el trabajo y conjuntamente con ellos que les gusta esta modalidad de informar en el final del día así que muchísimas gracias a todos ojalá que ese reconocimiento que tienen ustedes también los tengan los que nos tienen que acompañar el pan nuestro de cada día en definitiva comercialmente en un feedback de ida y vuelta que también los van a nutrir a ustedes a la hora de estar eligiendo el negocio en el marco de los de los artículos que abriendo así que muchísimas gracias y también algún mensaje por ahí que me queda muy bien el el corte de cabello que he tenido en las últimas horas el look así que para para ello la gratitud bueno les decía que hoy nos hemos despertado con un corte sorpresivo de luz en la ciudad de 9 de julio y lo que parecía que iba a durar hasta el mediodía afortunadamente duró hasta las 9 y media de la mañana bueno una falla en el servicio de transva que es la prestadora del servicio a la red que brinda la cooperativa bueno ahí estuvo el inconveniente salió un comunicado en horas de la tarde de las 6 mariano moreno haciendo toda la aclaración y a la hora que surgió precisamente 5.40 de la madrugada esa falla en un transformador y a partir de ahí se quedó toda la ciudad sin luz hasta que se reparó gracias a Dios eso trajo para el mercado otro inconveniente se apagaron automáticamente todas las bombas que hacen a la distribución de la red de agua por parte de APSA bueno después empezó a regularizarse el servicio todavía no está totalmente establecido en toda la ciudad así que APSA hace saber y pide las disculpas del caso hasta tanto se termine de regularizar en algunos casos hay caudal menos de agua y en otros un poco más y algunos todavía no le ha llegado en su totalidad así que el servicio que también les brinda cadena novia a través de breves en cadena el cambio de tema me voy a Dudiñat para nosotros una muy linda noticia porque una joven Valentina Fernández la pelota paleta la llevó desde la localidad en la que vive al cenar que es el centro nacional de alto rendimiento de los deportivos como consecuencia de jugar a la pelota paleta la única mujer no solo en lo diría también en la zona la vieron jugar la estimularon y conjuntamente con ello le dieron la noticia el día de su cumpleaños que fue el 14 de marzo pasado que tenía que estar el fin de semana que terminó recientemente en el cenar la acompañó su madre toda su familia la contiene la acompaña están con una enorme alegría sobre ello y conjuntamente con ello esto es lo que le dijo hoy a cadena 9 en el 2014 y 2015 con tenis siendo ahí en el atlético estuve tres años en tenis pero lo tomaba como un hobby igual que al pádel que lo hice después de pasar por esos dos deportes que fueron hermosos decidí inclinarme un poquito por pelota paleta en el 2017 aproximadamente y hasta hoy en día que lo llevo Sí, creo que lo que más me gustaba era jugar en equipo y no tan de forma individual el correr un poco más dentro de la cancha que bueno en todos los deportes se corre obviamente pero en la paleta se corría un poco más y justo en la posición que yo juego también así que creo que eso me llamó más la atención para que yo esté jugando de pelota paleta La cancha de acá es de 30 metros y ahora que fui estos días que viajé había una de 30 y otra de 36 que es justo de lo que hablábamos recién pero me fui acostumbrando mejor porque al estar acostumbrada a la de acá que es de 30 no me parecían tan grandes tampoco Bueno, yo llego al cenar por un chamaco, dos temazos acá en la calle de Dubignán por Raúl Mandilar, su pezanchero de la cancha donde a través de Facundo Barbuti que también agradecí por esta oportunidad que me dio Querían un video, querían un video mío para mandarlo a la aplicación, obviamente que dije que sí, no sabían en ese momento qué federación era ni nada Fui esa misma tarde, el 12 de marzo, grabamos el video y el 14 justo para el día de mi cumpleaños que era el domingo 14 de marzo Me llamó Gustavo y Jorge Bernasconi que es el vicepresidente de la ciudad Diciéndome que estaban interesados, que el video les había servido un montón y que me querían allá en el 10 y 11 de abril Fui el viernes este que pasó, la pasé increíble, ingresamos a las 9 de la mañana y nos retiramos el domingo a las 10 de la mañana Fue una experiencia increíble, como se lo dije acá a mi familia, no me lo voy a olvidar nunca, que va a quedar guardado siempre en mí Y sobre todo con el profesionalismo que trabajan todos y la amabilidad de todos es increíble, pero vivirlo es de otro mundo Dormí ahí dos noches, nos levantábamos muy temprano para empezar con las prácticas y estábamos con prácticas más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde Obviamente que con un poco de tiempo estrenábamos un rato y podíamos ver muchas exhibiciones también Pero era todo desde muy temprano y metiéndole muchas ganas para dar lo mejor Bueno, ustedes estaban viendo, yo estaba escuchando también por otro auricular a Valentina en este momento Tiene 20 años, habrán observado la cara que nadie le da a más de 15 Así que que aproveche también eso en la vida Sobre todo cuando tenga más edad Bien, queremos agradecerle el gesto y le deseamos lo mejor por el talento que está demostrando En una actividad poco común, ¿no? Como es la pelota paleta que nace en 1905 en la Argentina Toman las estructuras similares a la del juego que se hace en el País Vasco Y empieza a hacerse el deporte en Brusaco De un señor que tenía de origen vasco-francés Que tenía un establecimiento rural Y empezó a usar la paleta, se llama pelota paleta Porque usaba el homóplato de las osamentas de las vacas que se molían Y de los animales que se molían en el campo Y entonces a partir de ahí se empezó a impulsar el juego Hizo un frontón y demás con las características que él había conocido en Europa Se modificaron algunas cosas y es el deporte que hoy se conoce en muchos lugares Y se juega con mucho entusiasmo Y en algunos casos, bueno, muchas localidades se hicieron, trascendieron A través de, como el Banco de Teodolina, por ejemplo Cuando yo era chico, que hizo trascender la pelota paleta en muchos lugares Jugando permanentemente y dando muestras de ello Bueno, le decíamos lo mejor en un deporte Como te decíamos, no tan difundido, no tan conocido Bien, no sé si te conté que también estudia el profesorado de Educación Física Y Dios mediante el año que viene va a estar finalizando el mismo Bueno, me voy a esta plaza España, en la ciudad de 9 de Julio Frente al hospital Julio de Vedia, frente al colegio San Agustín No está muy bien de salud, entre comillas, la plaza Pero la buena noticia es que han comenzado las mejoras integrales En un relevamiento que se va a hacer prácticamente todo nuevo Lo dijo acá el intendente Mariano Barroso Después también lo reiteró en otra oportunidad Y los trabajos anunciados por el jefe comunal Son parte de los ordenamientos de los espacios públicos que están alcanzando Primero a plaza España y después a plaza Italia Una obra para la plaza España de más de 8.600.000 pesos Así que saben cómo va a quedar eso, afortunadamente Y luego se va a hacer exactamente lo mismo en Plaza Italia Y otros paseos de la ciudad Así que bueno, se van a ir hermoseando Vamos a ver qué gama de lonas tenemos Para prevenirnos de lo que sea Sobre todo la gente que lo necesita Casa Vargas Fabricación de artículos en telas, plásticas y sus derivados Tondos, cortinas, cerramientos Alquiler y venta de carpas Lonas de camiones, tornas y ranchas Confección en media sombra Casa Vargas Intermeabilización de tanques, arcelanos y lagunas Presupuestos sin cargo En 9 de julio, única Casa Vargas, salta 866 Contacto fijo, 0117-522-094 Whatsapp, 2317-54-0064 Bien, los que cuidamos canas Y muchos chicos también más jóvenes Habrán escuchado a nuestras madres, a nuestras abuelas También íbamos creciendo en la importancia del calcio Y sobre todo a la mujer a la hora del embarazo La importancia del calcio Hay sustitutos para eso Cuando empiezan una gestación Que los médicos se los suministran Algunas de ellas Precisamente para evitar Situaciones Dificultosas personales Bueno, es uno de los grandes déficits alimentarios que tiene hoy la Argentina Es un estudio que han hecho investigadores De la Universidad Nacional de la Matanza y del CONICED Y han descubierto que las mujeres mayores de 65 años Tienen consumos de calcio insuficientes Y esto impacta en su salud general Los especialistas además indican que los lácteos No son la única fuente de alimentación que permite revertir esta situación Si no hay otras Hoy Cadena 9 está publicando un informe Por eso nosotros se lo traemos a contación A los fines de que aquellos interesados lo puedan leer con atención Muchas personas mayores están viendo este programa Esta breve se encadena Pero a lo mejor no tienen toda la tecnología de ingresar en la internet Bueno, que le pidan a algún hijo, algún nieto, alguna nieta Alguna hija Que le comenten los aspectos de ese artículo Porque les va a servir Aquellos que les puede faltar algo de calcio Bueno Como nutriente en la alimentación Así que también es un aporte de los tantos que brinda Constantemente Cadena 9 A su amplia gama de lectores Que ya los ha pasado en el último informe Los 70.000 Así que muchísimas gracias a toda la zona Por el respaldo que nos están brindando Pasamos un segundo por Cooper Elegimos alguna alimentación y continuamos Bien, está cumpliendo años La directora comercial de Cadena 9 No nació martes 13 Hoy, curiosamente es martes 13 Pero ella, Grisel, no nació martes 13 Así que un beso y la felicitación Por el cumpleaños que está teniendo Bueno, Confederaciones Rurales Argentinas Advierte que autoritarismo Amenazas y medidas intervencionistas Son recetas que ya han fracasado en la Argentina Lo ha señalado como consecuencia Que desde el gobierno nacional En las últimas horas de ayer Se ha hecho mención De la posibilidad del cierre de exportaciones de carne En una nueva embestida Señala CRA Que no es el camino cuando es necesario Un análisis sin dogma ni demagogia Y me parece que lo que está señalando Confederaciones Rurales Argentinas De la importancia de tener un debate En la Argentina se necesitan muchos debates Nosotros lo hemos dicho Pero con mucha seriedad Y con mucha responsabilidad Lejos de... Utilizando el sentido común Entre ellos una reforma tributaria integral Utilizando el sentido común Y conjuntamente con ellos En las políticas de carne Pasa exactamente lo mismo Si nosotros tenemos presente Algo que les contábamos días atrás De un informe Que un técnico también Y estudioso en el Comisión Ese investigador del Comisión Dejó en la Sociedad Rural de 9 de julio Un análisis muy minucioso De lo que significa el consumo Y la producción de carne Si no hay una política de vientres Es decir Dejar un stock de hembras Para la reproducción Y no consumirlas No se va a poder ni exportar No solo con el consumo interno Y a lo mejor el gobierno Está analizando precisamente Esa medida De cierre De las exportaciones Para garantizar el consumo Pero la gran pregunta Esa es la solución Y también para adaptar El precio de la carne Esa es la solución Bueno La historia de los parches En la Argentina Ha demostrado que no son El mejor camino Y en el mundo Aquellos países Que fijan políticas De mediano y largo plazo En consenso Lejos de heridas De vertientes De grietas O como le quiera llamar O de abismos Son los que empiezan A salir adelante Y progresan Enfrentamientos De conflictos Todo el día Y de interventes Con un desgaste enorme Y poco Imagínense ustedes Un auto Que tuviese la posibilidad Permanentemente De usar La primera Al mismo tiempo Que la marcha atrás Cuando aceleras Y vas a seguir Siempre en el mismo lugar Porque mientras Estás impulsando Hacia adelante La otra Te tira para atrás Entonces siempre En el mismo lugar Vas a quedar ahí Estancado Y esos son los riesgos De países Cuando se originan Este tipo de Conflictividad Social y política Permanentemente Y de tironeo A lo largo Y ancho De todo el día Todo el día Que termina Que termina un poco Como saturando Bien El cambio de tema Porque hay un curso virtual Para manipuladores De alimentos Se va a realizar Los días 19 y 27 de abril En el horario De 2 de la tarde O 14 Hasta las 3 y cuarto 1 hora 15 Va a ser por Zoom Y está abierta La inscripción En la dirección De bromatología De la municipalidad De 9 de julio Para todos aquellos Totalmente interesados Precisamente En esto Y máximo Y cuando Muchos negocios Muchas familias Están interesados Precisamente En adquirir Los conocimientos Y la certificación Respectivo En una cadena De productos Para el consumidor final Bueno Te decía La temperatura Estamos con 18 grados 1 décima 37 es el porcentaje De la humedad Mañana Vamos a tener 12 de mínima 24 de máxima Neblinas En la madrugada Y en las primeras horas De la mañana Va a haber bancos de niebla Mucho cuidado Y precaución En todas las horas Aquellos que se están desplazando Por los temas De trabajo Esenciales Tanto en la ruta nacional Ruta provincial O caminos rurales Tener mucha precaución Y después vamos a tener Una jornada soleada Bueno Está en turno En el final Breves en cadena La farmacia JUT Mañana A partir de las 8.30 Empieza su turno Por 24 horas La farmacia Baceta Y lo que le decimos Siempre en el final Del día A cuidarse Con mucho ahínco El COVID Está en la segunda ola Y muy activa En este momento En toda la Argentina La provincia De Buenos Aires Y obviamente 9 de julio No está ajeno Si bien Tenemos números Para estar Todavía en fase 4 Y otros distritos Han descendido al 3 Después De mí De todos Va a depender Que sigamos En esta fase Con todos los cuidados O que se baje A la 3 Con todos los riesgos Que se va a tener Y que mucho El área Desde lo comercial No les va a estar gustando Por eso Es ley El uso del Tapanariz Boca mentón Es esencial Es ley El distanciamiento El cuidado No reunirse Más de 10 personas Y constantemente Lavarse las manos Con abundante agua Y jabón Y después desinfectarte Con alcohol Que Dios los bendiga Y si Dios quiere Mañana a las 19 horas Breves en cadena Pero muy temprano A partir de las 8.30 Desde el Salón de las Américas De la Municipalidad de Don Julio Todo el informe Del comité de crisis Y en lo cual Vamos a tener El desarrollo De todo lo que está ocurriendo En el distrito Quiroga sigue con casos altos Lo único que le estoy adelantando Eso Y es preocupante Mañana vamos a tener Certeza De todo ello Hoy se vacunó En el hospital Se vacunó Hace un rato Un terminado En la En la posta De la sociedad rural No tenemos la cifra Pero ayer Si fue récord Con 770 personas Que se han vacunado Bueno Hoy Si no son 770 Son 700 Personas Que han recibido La primera dosis De la vacunación Contra el COVID Que Dios los bendiga Chau Hasta mañana Acompañando Lucas Tortolo Automotores Tu auto arranca Desde San Martín y Chacabuco 9 de Julio 6 Mariano Moreno Servicios Pensados En cada usuario Electricidad San Martín Además Todo en ferretería Y natatorios Colegio de farmacéuticos De 9 de Julio Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna Banco Galicia Te financia Cada emprendimiento Ruraltech Confort Desplazable en casillas Para el campo Obradores Y turismo Necessarity Lo que tu casa necesita En el living O la cocina Envíos A todo el país Banco Nación Líneas de crédito Villarreal Viajes Para su servicio diario Carlos Casares Los Toldos 9 de Julio Y ciudades intermedias Con Flores Y Liniere Banco de la Provincia Parte importante En la vida diaria De los bonaerenses Municipalidad De 9 de Julio Cadena 9 Comunicación que crece Imagen y sonido En acción En internet www.cadenanueve.com Comunicación que crece Comunicación que crece Comunicá Uno Comunicación